Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más fuerte va a ser lo de hoy, casi. Y luego vamos a ir a trucos para tu despacho, trucos para tu casa. No hace falta que sepáis absolutamente el qué y el por qué, porque hoy estaba mirando, repasando cosas que os puedo enviar. Y hay cosas tan complejas que arrosan la alquimia que vamos a dejarlo para la próxima reencarnación que ya no se lo mostrará. Tenemos una base ya, ¿no? Sí, sí. Es muy bestia, ¿eh? El taoísmo cuenta que es multidimensional. Y tocarlo multidimensional con objetos, o sea, con las brújulas, lo van, tienes un montón de ellas. Y, básicamente, con ellas, con esas herramientas, puedes tocar absolutamente cualquier energía de nuestro mundo. Es demasiado complejo. Y la gracia es que empecemos a hacer cosas sencillitas que nos funcionen. Es eso. Que nos sienten bien. A lo rapidillo. Exacto. Entonces, en la zona norte, pues mira, te mudas, este año no la tocas. En la zona nordeste, tenemos la tres jade, que la tres jade es fea, es puñetera, es la que provoca broncas. Entonces, este año la tenemos en Calamonia, esto sería el norte. ¿Qué me digas? Sí, entonces sería, si miráis, si esta es España, cabeza abajo, pues en Calamonia, por este año, la estrella, algunos la llaman la tres jade, con perdón, porque no la tres jade, porque tiene una mala leche de, es puñetera. No, pero son las tres, casi. No, la estrella, es el número de tres. La estrella, ¿qué año? Sí, este año que viene a estar en el nordeste, en el año que viene a estar en otro sitio, afortunadamente, de todas maneras, el año pasado, Cataluña estaba súper mal aspectada, yo jamás habría hecho un proceso de independencia en el año pasado, pero bueno, menos mal que era un año del gallo, porque si llegasen el año del perro, tenemos esto, más el perro, habría habido sangre, seguramente. Ya, 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 ya. Entonces, mira, dentro de la mano, bien, sí, en el nordeste, este año, la disposición de la tres jade, con este punto cardinal, se lleva medio bien, se lleva con la energía de la estrella ocho blanca, que es bastante baja, entonces, es como que en el nordeste, no se va a estar demasiado mal. De todas maneras, de todas maneras, un poquito, mucho cuidado con, con, en valentonarse y confiarse demasiado. La tres jade lo que hace es bajarle los humos a la gente. Es una estrella de madera, con lo cual, las estrellas de madera son incandescentes, así que cuando atacan, atacan rápido y con muy mala leche. Entonces, cuando, yo me decía, bastan esos vídeos así medio cómicos, medio dramáticos, de la persona que va tan happy, se va creciendo, va por la calle, empieza a cantar, a bailar, a sonreír a todo el mundo, cruza la calle y pasan autobuslas. Pues, eso es la tres jade, te pega un golpe súbito, encima te mueres y no sabes ni que te has muerto, es rapidísimo. Pero bueno, este año no está muy mal aspectado, entonces, no se va a estar demasiado mal. Así que, si os dirán, por ejemplo, que a nivel del turismo, posible que en Cataluña, pues la gente del turista se encuentre bien. Quizá un poquito, demasiada madera en el aire, es decir, demasiada actividad, la gente más gritona, más ruidosa, más follonera, más ruido en las terrazas, más ruido en la ciudad, pero no demasiado marrona. O sea que, bueno, mira, es una zona que ya más o menos se puede estar. En la zona este, que es zona madera, se sitúa la estrella siete roja, que como su color indica, es de fuego. Fuego con madera, peligro de incendios. Es decir, este año, todas las zonas este corren peligro de incendios. Es decir, que es muy probable que este verano la zona con más riesgo sea Levante. O sea que es más fácil que se incendie la zona de Levante que la zona de Guadalajara, que estaba mal aspectada en los dos años anteriores. Es donde tienen más peligro de que haya... Por lo tanto, en una casa, pues, ¿cómo evitar los incendios? Pues, los incendios en una casa suelen ser eléctricos. Ahora que ya no se usan ni cerillas siquiera, ni mechera, no suele producir un incendio porque si se quedan solos se apagan, ¿no? La madera. Sí. Los enchufes. Sobre todo los aparatos eléctricos y alguna gente que utilice verlas, en este caso. Entonces, cuidar en esa zona y, bueno, en principio, no, es una zona que quizá no tocarla demasiado, no permanecer excesivamente, pero se puede estar. Más o menos estas zonas están un poquito empatadas. Guardando las debidas precauciones, esta vez en el este se puede permanecer. Y eso es bueno porque el este es zona de crecimiento. Es zona de aprendizaje, de estudiar, de emprender negocios, de hacer cosas nuevas, de enamorarse, de empezar una nueva relación. Es decir, todo eso se hace en eso, ¿no? Te llevan los libros, las novias, todo lo que tengas para desarrollar, ¿no? Te lo llevas un poquito a la zona este. Eso sí, no dejando, pues, los libros cerca del fuego, por ejemplo, es decir, teniendo un poquito limpia, limpia y cuidada. Zona sureste. Bueno, en principio, la ucha blanca tiene buena pinta, en el sueste se va a llevar bastante bien, así que, de momento, la dejamos como zona buena. Luego, en la segunda vuelta ya veremos que no está bien. Ahí entraremos camino. Pero, bueno, aún así, los tres palos que tocan la zona este ya nos indican que, más o menos, es una zona para permanecer excesivamente. Ya es mucho, porque ha habido años, como en el año del dragón 2012, que no había ningún punto cardinal de la casa donde se estuviera, ¿eh? ¿El 2012? El 2012, año del fin del mundo. ¿El de las entiendes? No, no, el dragón de agua. Estamos todos esperando a ver si... Decían, si ves que cierran todos los chinos, es que es el fin del mundo. Entonces, nos vamos preparando. Bueno, pues, ese año había expectada muchísima agua fuera, en el exterior, como que iba a llevar mucho, y encima no había ningún lugar de la casa donde se estuviera bien. Es que no había por dónde cogerlo. Tengo por ahí los apuntes de 2012. Y es que ninguna de las estrellas era buena para el punto cardinal en el que se encontraban. Y donde había una buena, estaban los tres asesinos y te fastidiaban toda la carta. La solución, sal de casa. 2012, sal de casa. Este año, que es el año del perro, es cuando más puntos cardinales hay de los que se pueda permanecer en casa. Y claro, esto va a favor del perro porque el perro es hogareño. El perro crea hogar. De alguna forma. Así que, bueno, para favorecer un poquito que en casa se pueda estar bastante bien dentro de lo que cabe. Bien, zona sur, fuego... El sudeste, el ocho, ¿me has dicho que era? El sudeste, la estrella ocho, de momento la dejamos como zona buena, pero luego lo tenemos que matizar. Vale. Es estrella blanca, has dicho. Sí, la ocho blanca, las blancas son bastante majas. Son las estrellas majas. La uno, la seis, la ocho, son las que se suelen llevar bastante bien. Entonces, la zona sur, que es la zona del prestigio profesional, es la zona donde si hay brillo la gente te reconoce bien públicamente. Si eres presidente de la comunidad de vecinos, pues los vecinos te tragan más o menos bien o te respetan. Es cuando consigues más prestigio profesional y todas esas cosas. Pues bueno, pues este año la zona sur se ve agraciada por la presencia de la Cuatro Verde, que es una estrella majeta que aporta crecimiento, es una estrella madera, estrella verde, una estrella que aporta madera y por lo tanto crecimiento, madera con fuego, un pelín inflamable, pero aún así es una zona brillante. Entonces, quizá, quizá la zona sur sea la que mejor se va a estar este año. Va a ser una zona en la que los conflictos se van a poder hablar y solucionarlo. Es decir, un conflicto que está oculto, por ejemplo, entre el miembro de una familia, te montas un chiringuito a la zona sur, te llevas ahí unos pees, unas pastitas, lo habláis y se saca toda la superficie. Es decir, toda cosa que tú hables con alguien a las doce del mediodía, cuando hay más luz, o en la zona sur, o en el mes de julio, con toda la luz que hay, va a salir toda la luz. Se van a poder mostrar las cosas, porque además no se van a poder ocultar. Mira, a las doce del mediodía la gente no puede ocultar su sentimiento. Saben, a la calle todo lo que llevan dentro lo suelta. Sobre todo el luna llena que le da todo el mundo el bolso. Salen a la calle y de aquí cuatro días os fijáis en luna llena y a las doce del mediodía y a ver cómo está la calle. ¿De qué habla la gente? ¿Cómo se comportan los bares? La gente está extrovertida. Entonces, ese efecto se va a producir aquí en la zona sur durante todo el año. Quizá de un peligro de incendios, pero es que como son estrellas muy benévolas, no creo que este año en Andalucía haya fuego. Tiene más peligro levante que Andalucía. Va a hacer su calorcito, va a tener una energía, pero aún así se va a poder soportar, va a ser mucho más soportable que el del año pasado. El año pasado en Córdoba fue horrible y simultáneamente en Donosti estaban pelados de frío. Es decir, con la gente con abrigo y bufanda en San Sebastián, a la vez que Córdoba estaba superando todos los récords de temperaturas un día detrás del otro. ¿No sabían pasados que me han tenido temperaturas pasadas en Bilbao que en Andalucía? Sí, este año sí, ¿eh? El otro día una chica me dice, joder, qué calor aquí, no me traería el abanico, de dónde eres, no soy de Jerez de la Frontera. Y dice, pero como allí estaba pelado el frío, pues me venía sin el abanico. Sí, hay un poco de inversión térmica. Esto lo hacen los años tierra y como el perro de tierra, este año el perro ya es tierra y además es el perro de tierra, doble tierra, es doble año de ajustes continuos de las temperaturas y del clima. Es como que el clima va dando bandazo. Uy, qué frío, voy a traer calor. Uy, me he pasado un trayendo calor, voy a traer frío. Y va a estar así todo el año y nos vamos a divertir mucho. Sí, excepto las yayas que creen que el clima les afecta muchísimo al reuma, cuando en realidad es el miedo al clima lo que les afecta muchísimo al reuma, pero esas personas que están siempre temiendo cada cambio de tiempo, ¿por qué les van a doler las articulaciones? Pues la pena, va a ser carita. Porque los cambios de tiempo van a ser diarios, prácticamente. Ahora, este fin de semana va a hacer un frío de narices. ¡Qué alegría! Bueno, tienen miedo de que les duela porque luego duele. Sí. Cuando hay cambios de tiempo. Sí, porque hay muchos más factores. Se duela la vuelta, ¿eh? Hay muchos más factores. Y sobre todo, como recojas miedo a los cambios de tiempo, es que te duele antes de que cambie el tiempo ya. O sea, ya te dueles previamente. O sea, normalmente es muy fuerte. Es que duelen dos días antes. Sí, eso es muy bonito. Yo no tengo miedo, estoy acostumbrada. O sea, la cosa es muy bonita de solucionar. Es interesante trabajarlo eso, ¿eh? Porque yo no se las cojo porque, vamos, yo soy un apunto hace un vuelo de tiempo. Yo, igual, yo con la cabeza sé cuándo va a cambiar el tiempo. Cuando sigamos con el elemento agua, es decir, cuando tengáis arreglado el elemento agua, eso está solucionado. Entonces, aparte de vuestros toquecitos a la salud del riñón, que incluye, pues, articulaciones, oídos, huesos y todo lo demás, pues, bueno, a lo mejor una ayudita en vuestro elemento norte de la casa, a lo mejor os da un empujón a favor, también, ¿eh? A favor de las enfermedades articulares. Y eso todo cada día, pues, tengo que tomar montones. Bueno, pues, la zona sur es que no lo encuentro nada malo, así que la vamos a dejar por la zona estrella. Y a este año os vais a Andalucía, a la zona estrella, aunque haga caso. Os vais a Málaga, que es la zona de playa, por ejemplo, Málaga-Almería, que se está de muerte, porque tiene su temperatura media anual de veintitantos grados, y os vais a poner en remojo. Buena zona. Luego ya nos vamos hacia ya la zona oeste, la zona suroeste, que es la zona del amor y matrimonio. Bueno, ahí está la Seis Blanca, y también es una zona buena. Este año, lo que pasa es que puede ser una zona de esas que se está tan bien que no quieran salir a la calle. O sea, obviamente no es un sofá, ¿eh? Sí, en la zona 6. En el suroeste, ¿no? En el sofá también, en la 6. El suroeste tiene una energía como de febrero de septiembre, que a ratos es frío y a veces es cálido. Es como el año pasado, en el año del pollo, ¿no? Tiene una energía de estas que a ratitos se está muy bien porque hace frío y te abrigas, a ratitos es una zona cálida y también te hace sentar bien. Y entonces es una zona que te puede dar un poquito de modorra vital. Es como que te corres el peligro de no menearte del suroeste. No tiene que cambiar los ojos y todo. Es decir, para las personas que quieren hacer cambios en su vida, que quieres crecer, que quieres seguir moviéndote, pues bueno, un ratito en el este y otro en el sur, no está mal. En el retito del este te dará crecimiento, luego no te estás demasiado rato porque se zona un poco peligro de incendios, luego te colocas en el sur que te activa, sobre todo te activa de cara al exterior. Y eso te garantiza que vas a tener vida pública, vas a tener vida social. Yo tengo el pasillo ahí, como me lleve la silla en medio del pasillo. Te vas a montar unas reuniones en el pasillo. En el pasillo. Vamos, te vas a traer a los vecinos y todo. No, a veces no hace falta que te quedes, solo que actives la zona y luego salgas a la calle, ya te va bien. Si quieres te pones un Buda o un Cristo al que le digan me voy a la calle. Tienes más conciencia. Si habías visto los dibujos animados de Shinshan, que era un niño pertinente. Tenía muchas costumbres japonesas en esas series cotidianas japonesas que estaban bien. Y una de ellas es la obligación de estar en el presente. Entonces, cuando el niño salía de casa, decía, me voy al colegio, con un grito, estaba igual que estuviera solo, acompañado, se lo estaba diciendo a sí mismo. Me voy al colegio. Es decir, ahora ya estoy dejando de desayunar o de jugar o de hacer cosas y me voy al colegio. Luego, ya estoy en casa, así como un grito. Sí, te vas a decir, sí, sí, es como que te ubicas en el presente. Y eso no va muy bien, a veces. Me voy a tal sitio a hacer esto. Y si no tienes bastante, cuando el fíctor lo a ti, pues si tienes un Cristo o un Buda o un lo que es, o una amatista de la suerte, se lo dice. Entonces, tienes un interlocutor con el que autoafirmarte en lo que estás haciendo en el presente. Eso te pega un subidor de energía increíble. Bueno, en el oeste, en la zona oeste, que es la zona de la pasta, este año la zona del metal, del dinero, del dinero contante e isonante, tenemos la 2 negra, que como la 5 amarilla, es una energía de agua estancada. Si esta es energía del centro de la tierra que no deja mover el agua y esta directamente es la energía de cuando ha habido una inundación y empiezan a florecer las bacterias, los hongos y todas las cosas para coger. Eso quiere decir que el crecimiento económico no está en el oeste. Este año no está en el oeste. Pues Portugal, prácticamente todo el oeste, no se debe a un año muy fino. Pues Portugal va muy bien ahora. Espérate que... Pero son pobres. Pero ha ido bien ahora, que ha hecho un cambio. La zona que hayas de tu casa amores y todo eso. Empezó el 4 de febrero, o sea que todo esto se mueve. Además, el primer semestre se nota menos, el segundo semestre del año sí, ya suele ser más potente. Es cuando el elemento se afianza. Claro, el primer semestre todavía están viviendo del clima del año anterior. Al segundo semestre, a julio, ya se ha acabado prácticamente la energía del año anterior, no queda ni rastro. Y es puro, puro perro de tierra, que es tierra más tierra, más fuego, más metal. Entonces, una energía de vientos, tormentas, cambios de humor del clima bastante fuertes. O sea que todo lo iremos viendo próximamente. Por eso todavía estáis a tiempo de hacer apañitos, ¿eh? Sí. Sí, la zona de oro, ¿eh? Sí, la zona de oro es importante. Sí, la zona de oro está muy fea este año, ¿eh? Está fea de narices. La zona norte también, de momento tenemos dos zonas. ¿Y cómo se puede escolar estar con tu choque? Sí, no, ya te digo, lo más importante es no permanecer mucho. Luego aquí os he puesto curas también y hay enlaces para más páginas web con curas de Fenshi, porque así puedes coger la que más te guste. Si quieres jugar con los colores o con mover plantas de sucio o objetos de cerámica y de vidrio, se pueden hacer un montón de cosas. Porque el vidrio, la cerámica, es tierra, es elemento de tierra. Los cristales de cuarzo prácticamente también. Y luego uno de los cristales de cuarzo es que si la nueve morada, por ejemplo, coges una matista que ya se parece bastante al color morado, ya la puedes potenciar con eso. Es decir, que puedes jugar un poquito con colores. De esta manera no tienes que jugar tanto con objetos. Y luego con objetos sencillitos que suelen ser en plantas, cuadros o fosters o fotografías con un motivo determinado y elementos de tierra como tiestos o objetos de cerámica, objetos de cerámica, objetos que contengan tierra o minerales. Y así ya no tienes que hacer demasiada cosa. Es decir, sí, que a veces un reloj te puede dar sensación de elemento fuego, pero como tienes que ir cambiando el reloj de pared continuamente... Si lo pones en la zona sur y lo dejas ahí, esto te da una sensación de subidón. Es una energía que va hacia arriba y encima tiene movimiento. Se están moviendo las agujas continuamente. Es posible que lo puedes tener ahí todo el año, lo tienes, pero indefinidamente. No creo que lo tengas que estar cambiando siempre. Entonces sí que a veces los jarroncitos y cosas así que son más móviles, que las puedes ir cambiando de mueble, sí que te van a servir más para jugar con eso. ¿Y las fotos de personas muertas? Que hay gente que tiene cantidad de fotos en todas partes. Mira, yo casi no me dice que no es bueno, ¿no? Yo, si las quieres tener, yo las juntaría todas en el mismo sitio y en un lugar donde no me... Que no estén muy visibles, ¿no? Sí, además que qué manía. O sea, además no es bueno ni para los muertos, eso. No, no, es que es esperanza. Cada vez que pasas, lo estás invocando. Claro. De alguna manera. Nos están atrayendo. ¿Y sabes si la persona se quiere ir ya y descansar en paz y no la dejan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya tengo en todas partes. ¿No me he hecho más? ¿No me he hecho más? ¿No me he hecho más? Sí, sí. ¿Pero si tienes a mi presencia? Yo, de verdad, yo te he hecho, de verdad. Nosotros lo somos. Bueno, por lo menos en el domicilio. No, si ahí ya no, pero... Antes era un foto de toda la familia, de todos los hermanos, que lo tenían en un cuadro grande allí. Un día que no vais a estar grabando, os explico una cosa. Bien, ahora es que la una blanca, en la casa de la serie blanca, pues tiene buena pinta. Esta vez... La una tiene buena pinta. Sí, lo que pasa es que... Bueno, mira, esta es mal. Así para tenerlo mal, el gráfico. El 5 y el 2. Mal también. Esta, esta es dos regular, ¿vale? Vale. El 7 y el 8. Esta, bien. Esta, muy bien. Esta, bien. O qué año más bueno, ¿eh? Para estar en casa. Muy bien el 4. El que tenga en casa, oye, que la aprovechen. ¿Me entiendes? Y esta, de momento no vamos a decir nada. Bueno, esta, esta tampoco debería. Esta, en principio, bien. Ya. Ya está bien. Siempre tenemos tiempo de burras con 6. Y el 5 más. ¿Y el 3? ¿Y el 3? ¿Dónde está el 3? El 3. Ah, el 7 regular. No, no, está el 2. Está el 2 regular. ¿Cuál está el 7 y el 3? O sea, que era bien para un ratito. Vale. ¿Las 2? Sí. Esta y esta tienen buena pinta, pero... La 5 es amada. Es que no puede haber tantos puntos cardinales de vuelo, porque no lo sabe nunca. ¿Y el 9 continuaría siendo el centro o el 9 en este caso? El 9 está en el centro. ¿Y el que tiene el 9? Sí, es el 9 morado. De todas maneras, el 9 morado tiene una mala uva, porque es una estrella que no es ni buena ni mala, sino un amplificador de aquello donde se encuentre. Quiere decir que cualquier aspecto, bueno o malo que haya, entonces, en esa zona, la 9 morado lo magnifica, lo vuelve muy grande. ¿Qué tenemos en la zona centro? Pues energía del centro de la Tierra que absorbe tu propia energía. ¿Qué hace el 9 morado? Que te deja seco. Más todavía. Te quita más energía. O en este año la zona centro, uff, que ni tocarla. Es decir, no permanecer. Sobre todo, la actividad que realices en esta zona va a acabar en bronca. O sea, si a una persona la quieres reír un poco, le vas a acabar pegando una bofetada. Todo se va a amplificar hasta el punto que no te merece la pena iniciar ni resolver nada en esa zona. Nunca vale la pena resolver nada en esa zona. O sea, que el 9 y el 5, en este caso, serían casi iguales. Sí, como 8. Si quieres, tienes una persona que la quieres echar de tu casa, la sientas en una zona centro y a ver cuánto dura. Si se muere. Sí. Si se muere, se va. Porque se lo lleva. Sí. Pues como es amplificadora la zona. No está pensando en que se vaya, sino en que se muere. Hombre, es decir, hay dicho que ni lo malo, no lo joden. Claro, pero joden. Sí, es verdad. Si no hay una persona ahí, lo más probable es que se vaya quedando durmida. Vaya cayendo la cabeza y se vaya quedando durmida. No, pero a lo mejor no. Si es, por ejemplo, estas personas muy ya, muy activas, que hablan muy fuerte y gritan mucho y la conversación la monopolizan durante toda la velada, pues a lo mejor os vais todos de casa, porque no lo aguantáis. Podría ser. No lo aguantaría. No, se puede retroalimentar. Luego se encontraría mal, seguramente. Porque hay personas que necesitan desahogarse con gente, que no se soportan a sí mismas. Chuparle la energía. Sí, entonces coge, pues con ese gozarrón y a veces ese cuerpo grande, ocupan el centro de una reunión. Hablan de sí mismos todo lo que pueden, además sin respirar, porque tienen que aprovechar todo el tiempo posible. Y normalmente esa noche o al día siguiente están enfermos, con una sobredosis de energía. Y los demás nos quedamos dormidos. La gente te deja seco. Entonces, cualquiera de las dos cosas puede ocurrirle a ese tipo de personas en ese lugar, con ese tipo de energía. La nueve morada es peligrosa ahí donde esté, porque te enseña la mesura. Es que la cuestión es que las estrellas no son malas en sí mismas. Cada una te aporta un aprendizaje. Y el nueve morado te enseña a utilizar la fuerza justa para hacer las cosas. Porque si no, se te va de la mano. Como que hace que te tiemble la mano, o hace que tus movimientos o tu voz se vuelvan exageradas. Entonces, bueno, ya no te salen las cosas como quisieras. Tiene muy mala huella. Una pregunta. Has dicho, el cinco y el dos es mala, ¿no? Pero es mala siempre o es mala este año? Sí, siempre es mala. Las primarillas son enfermedades. Vale. ¿Cuál? Y el dos negro son enfermedades de riñón. Con lo cual... Sí. Pero siempre sí. Siempre, estando donde estén. Entonces, a veces están en una zona que el punto cardinal palía la energía de la estrella y el tú que se encuentran molestas menos... ¿Y el cinco que has dicho, perdón? ¿El cinco? El cinco es lo que te quita la energía. Ah, ¿qué te quita la energía? Y el dos provoca enfermedades por desvitalización. Como te baja las defensas. Ya, ya. El dos trae infecciones. O sea, el cinco es que tú tienes pocas defensas y el dos no es que tengas pocas defensas, sino que te vienen un montón de microbios. Es decir, que tú... Ese lugar se convierte en un pantano. ¿No? Donde florecen un montón de bacterias y, claro, pues... Lo que pasa después de las inundaciones, ¿no? Que luego vienen epidemias. Bien. Pues íbamos. Yo no soy de los vecinos o algo de alguno que no has dicho nada. El uno, ¿no? Sí. El mambo le ha dicho que era piano y era bien, pero no he dicho nada. ¿Algo más, no? Sí, ahora voy a eso. Vale. Bueno, hasta ahí íbamos bien que nos prometíamos muy felices que casi toda la casa se está mueble, ¿no? Pues no. Hay una cosa que va a parte de las estrellas voladoras, pero se explica en el mismo paquete. ¿Qué son? Una, el Tai Sui. El Tai Sui es el gran dupe. ¿Por eso era hombre? Sí. El rey es el sol. El gran duque sería el siguiente. ¿Quién puede ser? ¿Qué planeta puede ser? El sistema solar. Júpiter. Júpiter. Ah, por gran duque. El gran duque en las culturas orientales, incluso Rusia, solía ser el hermano del rey. Que no reina porque es el pequeño, ¿no? Que vivía aquí. Sí, el hermano del zar de Rusia, el hermano del emperador de China. Sí, sí, el gran duque, el gran duque Júpiter, está este año, ¿dónde? En el territorio del perro. Eso lo habíamos estudiado en el rúscopo chino. Así que quitamos la palabra bien. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué lástima del noroeste! ¡Pobre cachivos este año! ¡Ay, Dios! Sí. El Tai Sui es Júpiter, que este año, viene desde el noroeste. Por lo tanto, ¿qué habíamos dicho de Júpiter? Que si lo miras de frente, es una energía que te abruma. Es un planeta muy grande, es una energía más planetaria. Y aunque tú no la estés viendo, estalle. Este año su posición le viene a la Tierra desde el noroeste. Así que, estés donde estés, si miras hacia el noroeste, están mirando a Júpiter. Y subliminalmente vas teniendo una sensación de abrumación y te vas convenciéndote de esto no voy a poder conseguirlo, esto no lo voy a poder hacer, esto te va a dar a mí, esto no me va a dar tiempo de hacerlo, con esta persona no puedo. O sea, te convence de que no puedes. Ves como si tuvieras una montaña muy grande delante de tus narices. Solución, primera, no permanecer demasiado. Yo tengo ayuda de dormitorio. Yo también. Vale. Solución dos. Te ha hecho la pancheada. Darte la vuelta. Es decir, que Júpiter este año te pilla la espalda. Y bueno, intentar, pues bueno, si eres una zona que mirando a Júpiter no te pongas a hacer cosas difíciles. O no entables discusiones, o no hagas demasiado ruido. En las zonas malaspectadas se dice, dice a los chinos, sobre todo no excavar, no cavar la tierra, no hacer obras. No hacer ruido, no montar escándalos, no montar una fiesta, no pelearse, no... Que ellos valoran mucho el no hacer ruido en una zona malaspectada, como si hubiera una fiera durmiendo y no quisiera despertarla. Y sobre todo no hacer obras, no sea que vaya a salir una serpiente debajo de una piedra, o una araña venenosa, o vayas a romper una tubería y te vaya a salir el agua. Algunas veces hemos visto zonas así muy, muy aspectadas, muy mal aspectadas en este sentido. Y hemos dicho, mira, procura no hacer obras este año. ¿Qué? Tengo que arreglar esta pared y el jardín y todo. Pues el jardín en un dado para todo el año. Es decir, que no funciona. Es como si tuvieran mala suerte. Es decir, los chinos al final acaban diciendo buena o mala suerte en estos aspectos, para no tener que explicar la complejidad de estas energías. Pero en el fondo eso es eso, tienen buena o mala suerte. ¿Y qué color es esa? La uno blanca, no, es maja. Es maja, pero como está el gran duque, si permaneces en esta zona, tiene que ser mirando al sudeste. En el sudeste, ¿qué ocurre? Pues siempre en la zona opuesta al gran duque Júpiter, se llama el suipo, el rompeaño. Que básicamente significa que en esta zona más vale no permanecer demasiado. Así que nos han fastidiado la uno y la ocho un poquito. O sea, que la ocho tampoco al final. O sea, por reposición es esta. Claro, la ocho piensa una cosa. Si esto es un rincón, en esta zona tú estarías bien si estás mirando para allá. Es decir, con Júpiter a la espalda. Así que si es un rincón estarás acá en la pared. ¿Y en la uno cómo tendrías que sacar? Si es una zona a mixta, puedes estar siempre con la particularidad de no excavar, de no hacer cosas muy escandalosas. No hacer obras ni montar grandes árboles. No los puedes montar en el sudeste al lado. Que tampoco está. ¿En la ocho tampoco hay que hacer obras? No, más vale que no. Es decir, en la dos, en la cinco, en la uno y en la ocho, más vale... Ya, más mal con eso. Más mal con la uno. Sí, este año cambian un par de bombillas y... Y a la cero horas. No sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. La estrella que la bruma es buena. Que sepáis que es buena. El único problemilla es ese que Júpiter, digamos que abruma un poco, que no te puedes poner mirando a Júpiter porque además os lo aseguro que eso lo he experimentado un montón de veces y es que te tira para abajo cualquier plan que tenga. Es decir, claro, que te sientes sin fuerza, pero no es que te fallen las fuerzas, es que te desmotiva, que es peor. Lo peor de los enfrentamientos o de los retos no es no tener fuerza, sino creer que no las tienes. Porque entonces ya no las sacas, ya no las vas a mostrar. Pero sí que te puedes estar en esta zona, pero mirando al sudeste. Para hacer cosas suavecitas, ¿eh? Si estás en la ura, que mirar en el sudeste. Sí, luego iremos a casa de cada uno de vosotras y le quedaremos un maldito. ¿Y en la ura, dónde que mirar? ¿A dónde pueda? Para la pared. Exacto. No, en la ura, imagínate que aquí hay un jardín. Pues bueno, pues vía. Ah, sí, no hay un jardín. ¿Estás mirando para allá? Pues estupendamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, tiene una ventaja esta zona. Primero que está la ocho blanca, que es maja. Es una buena estrella. Segundo, que tienes Júpiter a la espalda. Quiere decir que en cualquier enfrentamiento ganarías tú. Eso siempre va bien. En algunas veces, pues en algo en lo que tienes que vencer o superar un reto o superarte a ti mismo, llevar a Júpiter a la espalda te da tranquilidad. Cuando te relajan los riñones, sientes que estás con una pared sólida a la espalda o como si tuvieras una montaña a la espalda y uno va mucho más ligero con una montaña a la espalda que con una montaña de frente. Eso está claro. Eso luego lo... veremos cómo ver esos truquillos en casa. Pero bueno, son zonas que si puedes evitarlas bien y si no, pues intenta coger la dirección adecuada. La dirección a favor tuya. Y ya, la última energía fea, afortunadamente cae... Es que no puede ser de ningún sitio. Sí, sí. Este año sí. Ya verás el que viene. Esta es muy mala. Esta es muy mala. No mal. La 5. La 5, encima que está en el norte, que es una zona fría. Encima que está una estrella, 5 amarilla. Este año están los San Sha, que es una estrella que se mueve también cada año. Se muevan los tres asesinos o las tres muertes. Y es una energía que va por libre, pero que también tiene su circulación cíclica y que atrae traiciones y puñaladas trápeas. Esa es mala de la 10. A ver, nunca tiene que ser enera mínima, ¿no? Nunca va a superar. Si tú eres una persona que se encuentra bien, que estás con tu mente fuerte y todo eso, esto no te hace ni tan mal. Pero, primero, si tú estás mal, esto te va a poner peor. Segundo, si tú estás muchas horas, ahí te va a hacer pupa. Entonces, a los tres asesinos no se les puede ver la espalda. O sea que si estás en el sur, más vale que estés mirando hacia el norte. ¿Vale? Porque esto sí que es una energía que te vacía la energía protectora de la zona dorsal. O sea, lo que te va a entrar es el culo. ¿Te quita? Sí. O sea, según cómo tenga la casa. Además, no son los asesinos, son tres. Por eso, yo muy mal. Bueno, pues ahora vos vais a reír. Se llevó un poco de la hora de la casa. Cura de fechura para los tres asesinos. Venga. Y ya acabamos. Si más necesitas. Me vas al río. Me voy al río. A un río que haya grandes piedras. Coges la piedra más grande que puedas acarrear en los brazos, la llevas a la zona norte de tu casa y pegás a la pared, la pones en el suelo. Y así tres veces. ¿Tres piedras o tres veces la misma piedra? Tres veces con tres piedras. ¿Una a una? Sí. Esa es de las tres juntas. Hombre, es que si es la piedra más grande que puedes acarrear con las manos, lo puedes llevar una. ¿O sea, una piedra? Sí. Es decir, si tú puedes con 20 kilos... Pero de los tres ríos debes ir con la piedra. Si tú puedes con 20 kilos, coges una piedra de 20 kilos y la llevas. Ahora todos los satisfechos. ¿En qué pared hay que ponerla? En la norte. ¿Por qué? Porque es el día para ir al norte de tu casa. Imaginadlo y... Si habéis leído alguna vez, por ejemplo, cuando explica el ritual de cómo construir una varita mágica, es un ritual tan complejo y tan maravilloso que cuando terminas de construirla, la varita mágica funciona. Seguro, porque la ha sido montante. Porque solamente coger una vara de abedul y vaciarla por dentro para que quepa un alambre sin que se rompa... Solamente eso a lo mejor te lleva semanas o meses o muchísimos intentos. Vas a elegir los momentos adecuados. Cualquier cosa en la que pongas un gran trabajo, esfuerzo e intención, luego te funciona. Así que si tú haces algo similar y le pones en el pie de cada uno de los asesinos una piedra que sabe que no va a poder levantar el pie, es como que los tienes inmovilizados. ¿Quieres dejar la piedra tú? Sí, no os recomiendo poner tres piedras de 20 kilos en la pared norte de vuestra casa, sobre todo por el... Yo no puedo entrar, sino... No vas a venir de un río, una piedra hasta casa... No, no, que era broma. Ah... Que se hace, pero no tienes por qué... Ah, vale. No, maldito, lo he dicho. Como yo lo veo todo. ¿Se puede visualizar eso? Mira, mejor todavía. ¿Se puede visualizar? ¿Cuál es la piedra protectora más barata que hay? La turmalina. Turmalina negra. ¿Esta? Mira la que es muy... Ah... Pues te coges tres turmalinas negras de un tamaño que tú consideres adecuado, en total por 5 euros cada una, las tienes y las tienes para toda la vida. Y si quieres te haces el ritual, te vas a la pared norte, que a lo mejor las puedes poner debajo de un mueble, por ejemplo, o detrás de una maceta o lo que sea. No me falta que la vea nadie. Y te vas para allá, dilucidando que es la pared norte y coges una de las piedras, la llevas y la depositas. La otra y la otra y la otra. Y ya tienes para este año bloqueada la energía de los tres asesinos. Más que nada porque es una energía que cuando más tranquilo estás te fastidia los planes, te fastidia la imagen pública, provoca maledicencias, traiciones, que te pongan los cuernos, que te roben la pasta, que te quiten la ventana... Sí, entonces, sí, no sé, a lo mejor la gripe una pipote, te levantabas con la espalda al norte y... Pero hace tiempo, en el 2009 también. Sí, llevas unos días con la espalda al norte. Entonces es bueno, si estas energías va bien neutralizarlas un poquito, o por lo menos tenerlas en cuenta. O sea, luego, cuando es una cura para un año, cuando ya la has hecho, ya la has hecho. ¿Cuánto pasa? Pues dicho, ¿eh? Bueno, al año siguiente está en otra zona. Sí, pero eso es muy fácil llevártelo. ¿Puedes volver a poner? Claro, así como otras curas de Feng Shui son muy complejas, pues esto es una cosa que se ve muy verdadera. La voz de Sancel viene, 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 eso lo tienes que trasladar a la pared que toque y ya está. Si quieren las limpias un poco, por ejemplo, con agua de salvia, agua con infusión de salvia, por ejemplo, una cosa así de... Las turmalinas lo bueno que tienen es que indican su caducidad. Es decir, es una piedra que inicialmente brilla y que tiene unas estrías brillantes. Cada vez que recibe un ataque, aunque sea energético, se le hace una cicatriz. Y cuando ya está plagada de cicatrices, pues ya te toca enterrarla durante un tiempo en tierra, no en manceta, en el suelo, y luego al cabo de un año o dos la recuperas y está vivo otra vez. Pero es una piedra que aguanta los suyos, ¿eh? Yo tengo algunas desde hace diez años y... Hacemos que mirar esto. Y ahí está, este año le hacemos un rinconcito en el norte, un rinconcillo que no se ve y que no me molesta para frear y eso. Bueno, cuando empiegas el piso te acuerdas, ¿no? Pasas por al lado de las piedras, la ves ahí, tal, pues... Y de todo el asesino. Exactamente, nos mováis de ahí y aún así sigue siendo una zona para no dar la espalda. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. Entonces, menos mal, te lo digo que en 2013 no sabía dónde ponerte, así que en 2012 sobre todo. Así que este año la ganadora como punto cardinal perfecto para permanecer es el sur, la zona sur. Con el sur a la espalda, con el suipo ahí controlado porque te pasa de largo, con los tres asesinos en frente, el gran duque no lo tienes en frente, así que no te molesta. Es como que tienes todo tu territorio controlado. Solamente, sin obsesionar o sin coger miedo o sin manía, solamente búscate un grinconcito bueno en la zona sur de tu casa y quédate un ratito a leer a ver cómo te sientes. Y luego te vas a la pared norte, coges los libros, te pones a leer a ver cómo te sientes. Perdona, entonces la zona sur son el 8, el 4 y el 6. No, la zona sur es el 4. Solo esta. En el sureste no está muy bien, en el sureste está bastante bien, porque recomiendo más el sur, pero bueno, que a malas, pues el sureste está estupendo también. Y estas dos zonas también estarán bastante buenas para permanente. Y el centro, como siempre, vacío. ¿Vale? Si queréis poner una persona indeseable para experimentar, pero bueno, tampoco es cuestión de hacer eso. Entonces yo te voy a hacer ahora, justo ahora, un poco de reforma entre la 3 y la 5, que es la cocina. ¿En esta zona? Sí, ¿la hago o me quito? Me quedo quieta. Solo de los armarios de cocina. Cuidado con los enchufes. Es decir, cuando vayáis a poner enchufes, no seáis valientes. No cortéis la luz, que es un momento. No cortéis la luz, no haré la luz. Y en esta zona, un cuidado exquisito. Cuidado exquisito. Sí, o sea, para hacer las cosas. Ya que hay que hacerlo, pues con muchísimo cuidado, como si se fuera a romper todo. No esperando lo peor, pero sí, sabes, cuando esos días que tienes la sensación, tengo que ir con cuidado, que como cuando vas conduciendo y llueve, que ella procura así, que procura no tener patinazos, pues igual, muy atentos. Yo tengo una amiga que tiene la cocina en la 5 y se la está reformando y ha tenido un escape de gas. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, entonces, mira, los bomperos... Sí, además, los tres asesinos que traen cosas externas. ¿No? Llegar bien a la de fuera. Entonces, puedes sufrir ataques de muchos tipos. Te pueden entrar a robar, te pueden pasar... Muchas cosas que proceden del exterior de tu casa, ¿eh? O sea, y si tienes un traidor en casa, pues, bueno, ya le estás dando alas, ¿no? Entonces, bueno, sí, es simplemente tener muchísimo cuidado. Estas zonas, pues, se hace lo mínimo, intentando hacer grandísimas cosas en este periodo, pero, bueno, bueno, ahí ya tenés para jugar. Bueno, entonces, os envío mail con todo el contenido de la charla del año del perro, ahí va incluido lo de las estrellas voladoras, y si os queréis entretener pinchando enlaces, algunos no harán falta, porque ya son cosas que ya habéis estudiado, de las de los chinos, pero os he puesto bastantes cosas, incluso el teléfono de una consultora de Feng Shui buena, por si tenéis una paréntesis. Vale. Esa herramienta. Eso que hablas enviado lo habías enviado. Esto os lo voy a enviar porque... ¿Sí? ¿Te suena esta página? No. ¿Algo de la asistencia? Ah, sí. Entonces, nada, ¿qué? No, 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 se no va a... Voy a enviar, más vale que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video